¡Alberto! 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 ¡Maravilloso nuestro Dios! ¡Es siempre abundante nuestro Dios! ¡Es todopoderoso y haz de todos los impulsos! ¡Y de gran diva gosposo nuestro Dios! ¡Es un muy maravilloso nuestro Dios! ¡Es siempre abundante nuestro Dios! ¡Es todopoderoso y haz de todos los impulsos! ¡Y de gran diva gosposo nuestro Dios! Que ha hecho Dios por ti, ¿Quién me ha dado la vida? ¿Y que ha hecho Dios por ti? ¿Ha sanado a mis heridas? ¿Que ha hecho Dios por ti? ¿Qué murió y ha hecho confesión, Su vida desde nuestra juventud? ¿Quién es tanto tiempo? Puedo crecer a tu señor, hoy puede ser el día en el que pierdas el día El que crees cristiano del artístico ni hermano, deja de lado el mundo y levantemos las manos Manas levantadas, con la llanada, con la cara, camaradas, que sueñas, campanas Hay que echarle malas, que es no dar todo por nada Y toma el despicio que está por la mañana Toma ni beber, todo de su sangre Toma ni comer, todo de su viernes Cristo no mande, Dios es tu madre No hay que lograr, pero sí que le daré, maquistad Si pero será de cuando no se pierda en el que pierdas el día No da tu mamá, no da tu mamá, no da tu mamá, no da tu mamá, no da tu mamá Y eres nuestra parte en medio de la tempestad Caminamos juntos con tu iglesia y humildad Porque somos sus omenas, aquí damos un lugar a la santa brindad Y amarillaba este canto con intertención de santos y llenos a lo más ¡Nuestro Dios! 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 ¡Vamos a ver! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen! ¡Viva!